El tema de hoy es un tema abarcante, es un tema que posiblemente no lo vamos a poder agotar en una presentación. Y es un tema difícil, porque se trata del perdón. Perdonar es sacrificio. No es fácil perdonar. Todos tenemos que perdonar a alguien y tenemos que pedir perdón también. Y por eso hoy espero que Dios nos lleve a todos a una actitud vulnerable y nos muestre realmente lo que necesitamos para poder restaurarnos, para poder sanar y para poder tener relaciones crecientes. ¿Qué es el perdón? Y voy a empezar con una frase ya muy dura desde el comienzo. El perdón es estar dispuesto a cargar toda tu vida con la herida que te hicieron sin pretender represalias. ¿Escuchaste? Perdonar es estar dispuesto a cargar toda tu vida con una herida. Y sin pretender represalias contra aquel que te la causó. Yo sé que esto es muy duro, pero sé que puede ser posible solamente con Dios. Perdonar es el perdón. Y acá viene otra parte. La Biblia enseña que el perdón debe ser incondicional. O sea, el perdón se da. No importa que a ti te pidan perdón o no te pidan perdón. El perdón tú debes darlo y debes ofrecerlo. El perdón tiene que estar siempre abierto hacia el ofensor. Es incondicional. Y Jesús, cuando Pedro quería mostrarle a Jesús que había aprendido a perdonar y le dijo que había perdonado siete veces a su enemigo, Jesús le dijo, no te digo siete veces, sino setenta veces siete. En otras palabras, Jesús dijo, no hay límite para el perdón. Siempre se perdona. Y vuelvo a repetir, para perdonar no es necesario que te pidan perdón. Tú tienes que perdonar. Tú debes ser perdonador, así como Dios es perdonador. Dios no es que perdona, sino que Él es perdonador. Él está abierto a perdonar siempre. Y tú y yo debemos estar abiertos a perdonar siempre. Para eso es necesario aceptar la soberanía de Dios en nuestra vida. Tú no puedes perdonar y no podrás perdonar si no aceptas que Dios es soberano. Y acá permítanme hacer una distinción. Yo no estoy hablando para aquellos que no están entregados a Dios. Ahora voy a hablar, y no digo que no tienes que estar, si no estás entregado a Dios es el mejor lugar que hoy estés aquí y que hayas venido. Pero ahora voy a hablar qué es lo que hace Dios con aquella persona que está entregada a Él. Y yo me imagino que la mayoría de nosotros pretendemos o profesamos estar entregados a Dios. Y entonces, si estamos entregados a Dios, debemos aceptar la soberanía de Dios en nuestra vida. Y fíjense lo que dice esta cita. Esta era fuente de consuelo para Cristo y lo es también para nosotros. El que está lleno del Espíritu de Cristo vive en Cristo. Lo que le suceda viene del Salvador que le rodea con su presencia. Aquí lo que está diciendo era que todo lo que le sucedía a Jesús era permitido por quién? Por su Padre. Y Jesús, cuando veía algo, experimentaba una injusticia, experimentaba una traición, experimentaba una situación que los enemigos incluso le hacían. Él decía, esto lo permitió mi Padre, por lo tanto era su fuente de consuelo. Y esta cita nos dice que es la fuente de consuelo para nosotros. Todo aquello malo que te sucede es porque Dios lo permite. Eso no quiere decir que Dios lo provoque, pero sí Dios lo permite. Por supuesto, las personas que no están con Dios a veces sufren cosas que Dios no quiere que sufran, pero al estar fuera de la esfera de Dios sufren cosas que el hombre provoca. Pero cuando estamos con Dios, todo, absolutamente todo lo que nos sucede, Dios lo permitió. Cuando Jesús lo estaban escupiendo la cara, el consuelo de Jesús era decir, mi Padre me está permitiendo que me escupan la cara. Cuando le clavaban los clavos en sus manos, Él estaba diciendo, mi Padre permitió esto, por lo tanto, confío, Él es soberano. Si tú estás entregado a Cristo y estás viviendo una injusticia, hoy quiero decirte que Dios permitió esa injusticia, no la provocó, pero la permitió y de eso va a sacar un bien. Esa es tu fuente de consuelo. Dios es soberano en tu vida. Y si Dios es soberano, vas a estar capacitado. Cuando aceptes que Dios es soberano y aceptes la soberanía de Dios, vas a estar capacitado para perdonar a aquella persona que te ofendió. Sigue diciendo la cita. Nada podrá tocarle sin permiso del Señor al que está entregado a Jesús. Todos nuestros padecimientos y tristezas, todas nuestras tentaciones y pruebas, todas nuestras pesadumbres y congojas, todas nuestras privaciones y persecuciones, todo, en una palabra, contribuye a nuestro bien. Todos los acontecimientos y circunstancias obran con Dios para nuestro bien. Dios es soberano en tu vida y en la mía. Y no hay nada que te suceda que Dios no lo permita. Pero Dios en su amor va a transformar eso en una bendición para tu vida y para la vida de otras personas. Tu dolor se hace más agudo por la falta de aceptación. ¿Cuántas veces me encuentro con personas que se han empantanado en la vida porque no han aceptado algo que les sucedió en determinada época de su experiencia y quedan allí, no crecen más? Cuando tú no aceptas lo que te sucedió, quedas empantanado en esa etapa y ya no creces más en la vida. Es más, eso te va a limitar para construir buenas relaciones en el futuro. Y por eso la aceptación es algo muy importante. Nos resistimos por el hecho de que decimos por qué, por qué me sucedió esto y luchamos con ese por qué y a veces no tenemos las respuestas. Pero tenemos que aceptar que en la vida no siempre vamos a tener todas las respuestas. La vida está llena más de preguntas que de respuestas. Si hay alguien que aquí está con un dolor muy agudo, o muy profundo, posiblemente se debe a que todavía no has aceptado lo que te sucedió. Ahora hay esperanza porque si te sucedió y tú estás entregado a Cristo, ¿con el permiso de quién te sucedió eso? Con el permiso de Dios. Y si fue con el permiso de Dios algún propósito que hoy no entiendes, hay para bien. La falta de aceptación, cuando no aceptamos algo en la vida, eso nos lleva a qué? Al resentimiento. Y hoy posiblemente con el tema de hoy voy a revolver un montón de sentimientos en tu vida y en la mía. Y posiblemente el Espíritu Santo se mueva para que hoy puedas liberarte de aquellas cosas que te traban para construir buenas relaciones, para sanar y para ser restaurado. La falta de aceptación nos lleva al resentimiento. ¿Y qué hace el resentimiento con nosotros? Nos ancla en el pasado. El resentimiento a menudo surge de heridas emocionales no resueltas o de situaciones pasadas en las que la persona siente que ha sido injustamente tratada. Mantener ese resentimiento puede anclar a la persona en el pasado dificultando su capacidad para aceptar el presente y seguir adelante. ¿Estás resentido por algo del pasado? ¿Estás resentido por una injusticia? ¿Estás resentido o resentida por una traición? ¿Qué hace el resentimiento también? Nos hace negativos. El resentimiento alimenta pensamientos y emociones negativas creando un ciclo en el que la persona se enfoca en lo que no funcionó o en lo que se perdió en lugar de aceptar la realidad actual y buscar soluciones o formas de adaptarse. En otras palabras, el resentimiento te quita fuerzas para enfrentar el presente. El resentimiento nos lleva a la autocompasión y la victimización. El resentimiento puede llevar a una mentalidad de víctima donde la persona se siente atrapada por las acciones de otros o por las circunstancias. Esta mentalidad refuerza la falta de aceptación ya que la persona puede llegar a creer que no tiene control sobre su vida o que es incapaz de cambiar su situación. Cuando tú estás resentida o resentido con una persona eso te hace esclavo de la persona con la que te resientes. No eres libre. Y es por eso que es necesario que puedas superar el resentimiento porque si no, siempre vas a estar en la presencia de aquella persona que te ha hecho daño. El resentimiento nos lleva a una dificultad muy grande para perdonar. Está estrechamente relacionado con la falta de perdón tanto hacia los demás como hacia uno mismo. Sin el perdón es difícil aceptar las imperfecciones los errores y las injusticias lo que perpetúa el dolor y la resistencia a aceptar lo que ha sucedido. Cuando tú tienes resentimiento con alguien ese resentimiento repercute en un espejo contra ti mismo y terminas resentido contigo. Por eso es tan nocivo esto. Esto es enfermante. Y estos sentimientos vienen de las relaciones rotas. Y por eso en la Biblia lo más importante son las relaciones y de lo que habla la Biblia es cómo restaurar relaciones. Eso es la religión. La religión no es otra cosa que relaciones. Pero nos las hemos ingeniado en la iglesia, en el mundo cristiano occidental para determinar que la religión está basada en doctrinas no en relaciones. Y entonces con eso tenemos grupos de gente totalmente enfermos. Estamos totalmente enfermos tratando de definir la teología correcta cuando tendríamos que establecer cuáles son los principios de relaciones correctas. Y cuando estemos siguiendo los principios de relaciones correctas la Biblia dice que allí entonces hemos conocido quién es Dios. El resentimiento nos lleva a la generalización. El resentimiento puede llevarnos a señalar a todos los que comparten características similares a aquellos que nos causaron dolor como si fueran iguales. me acuerdo estaba en una iglesia donde uno de los miembros había recibido una traición muy grande de su esposo y para ella todos los hombres eran iguales. Y cuando ella recibió la traición estaba embarazada de su hijito. Cuando nació su hijito vivió todo el descubrimiento de la traición fue algo muy traumático pero tuvo tanto resentimiento contra los hombres que eso le transmitió a su hijito. Y su hijito creció con un resentimiento hacia sí mismo nunca queriendo ser hombre. A eso nos lleva el resentimiento a eso nos llevan las generalizaciones. ¿Te trató mal un pastor? Todos los pastores son iguales. ¿Te robó un argentino? Todos los argentinos son ladrones. Mencioné argentino para que nadie se ofenda. No, las generalizaciones nunca nos hacen bien. Y por eso tienes que analizar si tú en tu vida estás generalizando. porque eso no te posibilita entonces no te capacita a perdonar. ¿Para qué se da el perdón? Y estos son todos conceptos difíciles. Me gustaría mezclar esto con algo más sencillo pero esto es muy profundo y muy movilizador. ¿Para qué se da el perdón? ¿Para qué? El perdón se da y esto no sé si todos van a estar de acuerdo conmigo se da con el objetivo de la reconciliación. El perdón se da porque hubo una relación rota y se da para poder restaurar una relación para poder reconciliarme con aquel que me ofendió. Y yo sé que muchos van a estar en desacuerdo con esto y por eso no se vayan tenemos que seguir explicando estos conceptos pero acá hay algo que no entendemos muy bien. La reconciliación no se puede dar si no hay cambio. El objetivo del perdón es la reconciliación pero la reconciliación no se puede dar si no hay cambio. Y acá tenemos que entender algo que no entendemos muy bien especialmente los cristianos y que es lo que no entendemos muy bien que el perdón y la reconciliación son dos cosas diferentes. Si bien yo doy el perdón con el fin de la reconciliación no siempre la reconciliación se da con el perdón. Yo debo perdonar siempre eso me exige la Biblia eso no es que me exige la Biblia ese es el secreto de que yo sea libre ese es el secreto de que esté sano pero no siempre debo reconciliarme el perdón es incondicional pero la reconciliación es condicional al cambio. Si tú te reconcilias vuelvo a repetir tú siempre debes perdonar pero tú te reconcilias con alguien que no cambió vas a volver a vivir la misma traición que viviste al principio pero de manera mayor todavía. Y eso es algo que no se entiende porque a veces se entiende que el perdón es la reconciliación también. Entonces la persona que perdona piensa que se tiene que reconciliar con el ofensor porque perdonó. no, tú puedes perdonar y qué es perdonar es no exigir represalia contra aquel que te ofendió pero eso no quiere decir que tienes que reconciliarte con la persona que te ofendió si es que la persona no cambió. El objetivo sí es reconciliarme pero si la persona no cambió no te reconcilias porque entonces te vas a autodestruir. ¿Se entiende? El perdón como dijimos es incondicional la reconciliación es condicional y el paso hay tres pasos para la reconciliación porque nosotros no somos Dios entonces siempre perdonamos porque queremos ser como Dios nuestro perdón siempre está abierto pero hay tres pasos que se tienen que dar para la reconciliación ¿Y cuáles son esos tres pasos? Lo primero tiene que haber confesión para yo perdonar nadie me tiene que confesar nada yo tengo que perdonar aunque no me confiesen nada pero para reconciliarme tiene que haber confesión ¿Qué es la confesión? Es asumir responsabilidad por algo que hice Confesión no es decir mira yo hice esto porque vos hiciste aquello eso no es confesión eso es auto justificarme Confesión es decir mira yo me hago responsable realmente de lo que hice y yo me equivoqué en esto y te pido perdón por esto cuando hay confesión entonces podemos saber que hay cambio pero si no hay confesión nunca va a haber cambio lo segundo el segundo paso es arrepentimiento ¿Qué es arrepentimiento? Es cambio de mente es cambio de la manera de ver las cosas cuando alguien me traicionó veía las cosas de una manera pero una vez que confiesa ahora ve las cosas de manera diferente y ese arrepentimiento solamente lo puede dar Dios y por eso cuando alguien alguien puede prometer mil cosas para poder lograr restaurar una relación pero si esa persona para mí esto es algo muy personal claro ustedes pueden decir porque vos sos pastor ojo él sí es verdad pero soy pastor porque creo en Dios o sea primero descubrí a Dios y después me hice pastor y no es que predico de Dios porque soy pastor sino que me hice pastor porque descubrí primero a Dios y dediqué mi vida a esto pero no hay arrepentimiento cambio de mente sin Dios y por eso tiene que darse arrepentimiento para que haya reconciliación confesión arrepentimiento y restitución restitución quiere decir yo estoy dispuesto a restituir el daño que hice estoy dispuesto incluso a saber que hay un hay un proceso para poder reganar nuevamente la confianza para que la relación vuelva a ser profunda como era antes no pero el que no está arrepentido el que no confesó dice tú eres cristiano eres cristiana tienes que perdonarme y entonces tienes que actuar como si siempre hubieras olvidado como si no hubiera pasado nada no, 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 no eso no es el perdón la persona que ofendió tiene que entender que hizo una herida y que para construir hay que nuevamente trabajar juntos hay que nuevamente generar confianza vamos a poner un ejemplo aquí hay dos personas que están en relación y perdonen estas son las imágenes que conseguí en el internet y no conseguí otras entonces hay una mujer hablando por teléfono ahí o sea pero no está hablando por teléfono imagínense que no está hablando por teléfono está muy enamorada de él y está con él pero como ella está hablando por teléfono por el teléfono quizás se equivoca lo traiciona y se va entonces la víctima de la traición puede tener dos actitudes es ir a buscarla y quiero decirte que no hay nada peor que eso cuando alguien te traiciona tú no vas a buscar al que te traiciona te vas a autodestruir si haces eso tú tienes que quedarte en el lugar donde estás perdonando pero quedarte en el lugar donde estás pero no vas a buscar a nadie la persona se fue la persona que vuelva si quiere nuevamente relación que vuelva pero tú no vas a buscar a nadie si vas a buscar a alguien tú eres entonces una persona codependiente de esa persona y lo único que estás haciendo es preparándote para otra traición tú te quedas la persona quizás dice perdóname ¿y qué haces? no sé si hice la figurita que tenía que hacer vamos a ver así la hice no por más que te diga perdóname tú te quedas en el lugar donde estás no vas a buscarla por más que te diga perdóname alguien puede decir ah no pero es la oveja perdida y Jesús fue a buscarla Jesús fue a buscarla porque es Dios y sabe lo que hay en el corazón pero tú no sabes lo que hay en el corazón del otro y por lo tanto tú te quedas en el lugar que nunca te fuiste nunca te moviste y dejas que la persona si te pide perdón entonces dile ven pero tú no sales a buscar a nadie también eso está mal ahora vino ahora vino la persona y ya cuando vino y entró dentro del círculo donde hay principios que sostienen la relación y entonces ahora nuevamente adoptó esos principios que sostienen la relación ahora sí te puedes reconciliar y va a ser muy bueno ahora qué pasa si los dos si los dos se equivocaron si los dos ante la equivocación de uno porque a veces hay uno que se equivoca primero o una y el otro dice porque vos hiciste esto yo hago aquello y se va no si si la persona una de las personas se equivocó y tú también te fuiste de allí entonces los dos tienen que asumir responsabilidad y los dos tienen que pedirse perdón y para los dos tiene que haber confesión arrepentimiento y restitución si es que queremos que realmente esta relación funcione entonces si realmente hay perdón los dos llegan nuevamente al círculo y le saqué el teléfono a la mujer no saben lo que me costó hacer esta imagen porque no encontré esta imagen tuve que hacer un montón de montajes y un montón de cosas y bueno y nuevamente se restituyó la relación y ahora sí el perdón llevó a la reconciliación pero una reconciliación sabia e inteligente que puede hacer profundizar más el amor a pesar de que haya habido errores vamos a ver todo este proceso en la historia de José en esta historia tan maravillosa Génesis capítulo 42 había comenzado el hambre no solamente en Egipto habían comenzado los siete años de hambre y ahora el hambre llegó a Canaán a donde estaba la familia de José y dice así la Biblia cuando Jacob se enteró que había alimento en Egipto dijo a sus hijos que hacen ahí parados mirándose unos a otros he sabido que hay alimento en Egipto desciendan allá y compren comida para nosotros para que no muramos sino que podamos sobrevivir Jacob le hace una pregunta a los hermanos de José le dice que hacen allí parados y ustedes están escuchando las noticias que en Egipto hay comida que era Egipto para los hermanos de José Egipto para los hermanos de José era enfrentar las sombras que tenían del pasado y quiero decirte algo cuando tú le entregues a Dios tu vida Dios va a empezar a trabajar contigo pero Dios te va a llevar a Egipto Dios te va a llevar a enfrentar las sombras que tienes del pasado porque la relación con Dios es crecimiento y los hermanos de José se miraban a Egipto no, no querían saber nada de Egipto no querían ni escuchar la palabra Egipto los hermanos de José viajan a Egipto cuando José había reinado siete años después de veinte años de haberlo visto por última vez hace veinte años lo habían dejado en el pozo o lo habían sacado del pozo para venderlo a los mercaderes y allí posiblemente cuando ellos iban a Egipto con mucho miedo porque Egipto significaba la evidencia de su pecado Egipto significaba el recordar que eran unos mentirosos Egipto significaba su fracaso espiritual Egipto significaba su alejamiento de Dios y mientras iban a Egipto posiblemente veían caravanas de esclavos también que iban para allí y veían quizás como uno de los amos mataba a un esclavo y se acordaban también Simeón y Leví se acordaban cuando ellos habían engañado a los Siquemitas o a los descendientes de Siquem o al pueblo de Siquem habían matado a los hombres a filo de espada y habían tomado esclavos y esclavas también de ese pueblo que estaban quizás trabajando en su familia y quizás algunos de los hermanos en un momento de rabia puede haber matado a algunos ¿qué había sucedido con José el año anterior al encuentro con sus hermanos? ¿qué estaba viviendo José en Egipto? José ya había estado siete años reinando en Egipto con un inmenso éxito ¿por qué? porque había abundancia y José estaba preparando todo para los años de sequía que venían y tenía todo el apoyo no solamente de Faraón sino de todo el pueblo había llegado a ser un personaje prominente ¿qué había pasado del año anterior? con José Génesis 41 50 al 52 dice antes de comenzar el primer año de hambre José tuvo dos hijos con su esposa Cenat la hija de Potifera y quiero decirles que yo a la esposa de Potifar le puse Potifera sin querer le di un sobrenombre que lo había leído inconscientemente y le puse el nombre de la próxima esposa de él esta sí es la esposa verdadera de José Potifera la hija de Potifera sacerdote de On ah no la hija de Potifera Potifera era el sacerdote de On ahí fue la confusión al primero lo llamó Manasés porque dijo Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna al segundo lo llamó Efraín porque dijo Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido fíjense para José ya su pasado había quedado atrás José pensaba que ya estaba sano de todo lo que había vivido él estaba muy agradecido a Dios por todo lo que sucedía pero Dios tenía un plan mucho más grande para José Dios quería sanar a José desde la profundidad de su alma y no solamente superficialmente el éxito material el éxito en el trabajo el éxito en las circunstancias de la vida no necesariamente sanan los problemas que traemos desde nuestra infancia y cuando José le pone a Manasés Dios ha hecho que me olvide de mis problemas y de mi casa paterna Dios en el cielo ahora está diciendo bueno José no te vas a olvidar nada quiero decirte porque todavía tengo un trabajito para hacer contigo y quiero decirte Dios ha estado contigo has recibido injusticias has recibido traiciones pero Dios todavía tiene un trabajo para hacer contigo para que sigas creciendo y para que tu nivel de crecimiento no llegue a un clímax a una meseta donde no crezcas más no Dios quiere que continuamente sigamos creciendo y para eso tenemos que enfrentar nuestro pasado para eso tenemos que enfrentar las situaciones que nos han limitado los hermanos de José llegan a Egipto uno de los momentos más deseados de José y uno de los momentos más temidos como José a José le hubiera gustado solucionar sus problemas del pasado pero qué temor da enfrentar las situaciones que tenemos que solucionar porque ya pusimos todos esos sentimientos ya en el fondo y ya no queremos sentir más dolor ya estamos cansados hemos sufrido demasiado ya ahora que tenemos un descanso para qué nuevamente revivir las cosas pero quiero decirte que para evitar el sufrimiento es necesario pasar por el dolor y muchas veces muchas veces evitar el dolor nos traen males muy grandes y pasar por el dolor se transforma en grandes bendiciones y por eso no podemos estar evitando el dolor porque si no vamos a terminar en una vida de sufrimiento y Dios para evitar el sufrimiento de nuestra vida entonces nos hace pasar por el dolor y hay que pasar por estas cirugías en las cuales Dios quiere sanarnos y entonces ahora estaba José atendiendo a toda la gente y de repente escucha un idioma que él hace mucho no hablaba que era el idioma de su casa y no solamente empieza a sentir el idioma de su casa sino que empieza a sentir voces tonitos de voces acentos que le eran muy familiar que empiezan a revivir ciertos sentimientos en su corazón que lo desequilibran y en eso mira trata de enfocar y en eso ve a sus hermanos dice Génesis 42 6 al 9 José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo cuando sus hermanos llegaron se postraron rostro en tierra ante él en cuanto José vio a sus hermanos los reconoció pero fingiendo no reconocerlos les habló con rudeza y ustedes ¿de dónde vienes? ¿de dónde vienen? venimos de Canaán para comprar alimento contestaron porque él les habló con rudeza les surgieron todos los sentimientos de ¿cómo podríamos decir? sí de enojo de odio que vivió en ese momento que lo tiraron que lo tiraron a la cisterna y él gritaba a los hermanos y los hermanos se burlaban se reían surgieron todos esos recuerdos de repente surgieron como los hermanos después lo vendían a un grupo de mercaderes que lo llevaban a Egipto y que ellos pensaban y se reían pensaban así se soluciona nuestro problema y se burlaban de José y todos esos sentimientos de incomprensión todos esos sentimientos de confusión surgieron nuevamente en el corazón de José así como van a surgir cada vez que tú enfrentes tu pasado van a surgir todos esos sentimientos y ese enojo que había estado escondido durante tanto hiento surge con rudeza y le dice ¿de dónde vienen? y en el versículo 8 dice aunque José los había reconocido sus hermanos no los reconocieron en ese momento se acordó José de los sueños que había tenido cerca de ellos y dijo de seguro ustedes son espías y han venido para investigar las zonas desprotegidas del país no sabía qué hacer con todos sus sentimientos José no, no José no era perfecto o sea así pensamos ah José estaba más allá del bien y del mal no, Dios estaba actuando con José y en medio de su enojo en medio de su confusión Dios le hace acordar el sueño que le dio cuando era niño para confirmarle que Dios estaba en el control de todo y que algo que él no entendía iba a suceder no señor respondieron los hermanos sus siervos hemos venido a comprar alimento todos nosotros somos hijos de un mismo padre además somos gente honrada honrados qué hipócritas estos tipos debe haber dicho este honrados lo peor y tengo todos los recuerdos incluso cuando José era chico tiene todos los recuerdos que eran mentirosos no eran honrados eran burlones eran todo lo peor que podría ser eran ellos y José reaccionó y dijo no es verdad insistió José ustedes han venido para investigar las zonas desprotegidas del país pero ellos volvieron a responder nosotros sus siervos éramos dos hermanos y todos hijos de un mismo padre que vive en Canaán el menor se ha quedado con nuestro padre y el otro ya no vive así ya me dieron por muerto y era lógico realmente José tendría que haber muerto de acuerdo a las condiciones en cómo se daba la esclavitud en esa época nada más que los hermanos de José no contaron que Dios estaba con José y que José le había entregado su corazón al Dios que sus padres le habían enseñado y Dios estaba todo esto transformándolo en una bendición José los acusa de espías y los manda a buscar a su hermano dice ustedes son espías y saben qué está bien ustedes tienen un hermano se van a ir ahora los 10 se van a volver a Canaán y me van a traer al hermano y si no me traen al hermano se acaba todo claro eso es lo primero que le salió a José y se retiró pero José después debe haber estado no habrá sabido qué hacer o sea yo me imagino imagínense ustedes han vivido alguna situación así de confrontar el pasado y no saber qué hacer con eso con todo todo lo que está viniendo pero allí estaba Dios para darle sabiduría a José y allá surgió el amor que él tenía el Dios que conocía que no era un Dios que destruía era un Dios que salvaba no era un Dios que estaba pensando en los errores de la gente sino que un Dios que estaba tratando de restaurar a la gente en sus errores y entonces ahora José recapacita y en el versículo sigue diciendo en el versículo 17 José los encerró en la cárcel durante tres días al tercer día les dijo yo soy hombre temeroso de Dios hagan lo siguiente y salvarán su vida ahí José les tira un hint yo soy hombre temeroso de Dios un Dios diferente porque este Dios parecía que ya había cierto conocimiento de este Dios en la tierra que era el Dios de Abraham porque se acuerdan que Abraham había estado había estado en Egipto y este Dios es un Dios diferente porque cuando Dios le dice yo temo a Dios con eso le estaba queriendo dar cierta tranquilidad yo no sirvo un Dios como estos que te permiten hacer lo que tú quieras no yo sirvo un Dios que está en todos lados como le habían enseñado desde chiquito un Dios que no puedes tener una doble vida que eres el mismo cuando estás solo que cuando estás con gente y ese Dios me dice si yo soy temeroso de Dios pero entonces ustedes hagan lo que yo les digo para que sean salvos porque Dios el Dios que yo sirvo salva el versículo 19 dice si en verdad son honrados y fíjense como cambia ahora José quédese uno de ustedes bajo custodia y vayan los demás y lleven alimento para calmar el hambre de sus familias pero tráiganme a su hermano menor y pruébenme que dicen la verdad así no morirán ellos aceptaron la propuesta no, no se van todos se queda uno y entonces se van los otros y traen al hermano pero decían unos a otros sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión no le hicimos caso por eso ahora nos vemos en aprieto ellos habían vivido con una mentira durante 20 años habían tratado de tapar esa mentira habían tratado de tapar su mentira incluso en su mente tratando de hacer cosas buenas todo ese dolor a los hermanos de José los había llevado a recapacitar pero todavía no habían enfrentado comunitariamente o en grupo no habían confrontado realmente el pecado que habían cometido y ahora empiezan a surgir todos los recuerdos de aquello que habían hecho con su hermano sin saber que estaban en la presencia de su hermano entonces habló Rubén y fíjense como siempre actuamos cuando empiezan a surgir los recuerdos yo les advertí que no le hicieran daño al muchacho pero no me hicieron caso ahora tenemos que pagar el precio de su sangre como José les hablaba por medio de un intérprete ellos no sabían que él entendía todo lo que estaban diciendo y ahora José evaluaba ¿dónde están mis hermanos? ¿qué pasó en estos 20 años con la vida de ellos? ¿han cambiado o no han cambiado? ¿son los mismos o no? José no era Dios y él tenía que saber qué era lo que pasaba primero ahora lo que José lo primero que hizo es averiguar por su hermano porque él quería salvar a su hermano de estos canallas ¿cuántos años tenía Benjamín cuando José fue vendido? ¿se acuerdan? ¿cuántos años tenía? uno por lo tanto ¿cuántos tenía? 21 años era el Benjamín como siempre decimos el Benjamín de la casa ya sus hermanos estaban casados todos tenían familia y Benjamín era posiblemente el único soltero y que estaba allí siempre con Jacob porque era el único hijo que quedaba que era hijo de Raquel la amada de Jacob José se apartó de ellos y se echó a llorar luego volvió y habló con ellos apartó a Simeón y ordenó que lo ataran en presencia de ellos José dio también la orden de que llenaran de granos sus costales que repusieran en cada uno sus bolsas el dinero que habían pagado y que les dieran provisiones para el viaje y así se hizo entonces ellos cargaron el alimento sobre sus asnos y emprendieron el viaje de vuelta ahora ¿por qué José toma Simeón? ¿por qué José toma Simeón? porque Simeón era el otro hijo Rubén era el primogénito pero Simeón era el otro el que seguía a Rubén hijo de Lea y era el segundo ¿se acuerdan que Rubén había dicho no lo maten tírenlo en pozo porque Rubén lo que esperaba era salvar a José ¿se acuerdan? pero Rubén se va y ahora queda Simeón como el segundo hijo queda a cargo de los hermanos y Simeón no hace absolutamente nada para salvar a José es más cuando proponen cuando proponen el que propone es Judá Judá propone venderlo para ganar cierta ganancia Simeón dice sí vamos y aprueba José tenía que saber dónde estaba parado Simeón cuál era la reacción de los hermanos al ver a Simeón y ahora José se empieza a dar cuenta de algo claro eran los hermanos que siempre habían sido cómplices y los hermanos comienzan a preocuparse también por Simeón no era que los hermanos digan bueno que se quede Simeón y nos vamos no los hermanos parecían muy preocupados los hermanos volvieron volvieron angustiados no entendían lo que estaba pasando y en eso cuando paran en la noche alguien comienza a revisar las bolsas y ve que en cada bolsa estaba el dinero que José había mandado a poner dentro de sus costales era una bendición si o no si era una gran bendición pero el que tiene la conciencia culpable no ve en las bendiciones bendiciones sino que ve maldiciones y entonces cuando ven el dinero dice que van a pensar van a pensar que nos robamos el dinero y ahora que vamos a hacer y en vez de volver a devolver el dinero que hicieron siguieron bueno porque saben que hay que tomar decisiones difíciles en la vida porque estaba toda la familia de ellos y Jacob su padre que se podía morir de hambre Simeón tan siquiera estaba seguro en la cárcel y ellos pensaban volver cuando llegaron al lugar donde acampaban la noche uno de ellos abrió su bolsa para darle de comer a su asno y allí en la abertura descubrió su dinero entonces dijo a sus hermanos me devolvieron el dinero miren aquí está en mi bolsa los otros se asustaron mucho y temblaron y se decían unos a otros que es lo que Dios nos ha hecho hasta que no te entregues a Dios vas a pensar siempre que Dios está en tu contra y eso era lo que había pasado con los hermanos de José ellos habían tenían la sospecha de que Dios los amaba pero siempre habían tratado de ganar el amor de Dios habían tratado de portarse bien para tapar el pecado de antes y resulta que tú no puedes solucionar tu problema de pecado portándote bien tú solamente solucionas tu problema de pecado rindiéndote a Dios y mientras no te rindas a Dios siempre va a parecer como que Dios está en contra tuyo todo lo que te sucede todo lo malo que sucede tú vas a pensar que Dios te lo manda y Dios lo que estaba haciendo estaba bendiciéndoles para que no le falte estaba bendiciéndolos a través de quién a través de José porque se acuerdan que que José no creía en la magia de Dios creía en los milagros de Dios que se hacen a través de uno llegan a Canaán y Jacob no cede le dicen mira papá llegamos acá está la comida y dice ay qué bueno pero también nos devolvieron la plata pero sabes que hay un problema y dice Jacob ¿dónde está Simeón? Dice quedó preso y ahora no sabían cómo explicarle a Jacob porque ellos se habían acostumbrado a ser mentirosos y cuando tú te acostumbras a ser mentirosos no sabes cómo decir la verdad es más cuando tú eres mentiroso y dices una verdad puede ser una mentira también por eso Jesús dice cuando tú estés con alguien si dices sí dice sí si no es no el que no miente se le puede creer pero el que miente una vez no se le puede creer nunca porque no sabes cuándo miente y por eso cuando estoy con un Dios veraz un Dios de verdad yo no soy diferente en una situación en otra no miento para salir airoso de una situación y cuando estoy bien con las cosas digo la verdad no siempre digo la verdad no hay mentira en la boca de aquel que sigue a Dios no hay doblez de ánimo y esa es la seguridad que tienen los discípulos de Cristo esa es la seguridad que dan los discípulos de Cristo pero a veces ya no se puede creer a nadie porque nadie tiene palabra y por eso se necesitan tantos documentos el ser humano cada vez es más falluto es más traicionero nos casamos prometiendo amor en un casamiento y terminamos en dos años divorciándonos porque no nos gustó cómo salió la cosa y qué prometiste entonces y con esto alguien puede decir a que estás condenando a los que se divorciaron no quiero decirte que no y tú sabes que mis mensajes de Dios son de oportunidades porque todos fallamos y no hay nadie acá que pueda agarrar una piedra y condenar a otra todos necesitamos ser restaurados pero Jacob no se dice no ya me quedé sin un hijo me quedé con el otro que está allá en Egipto yo no voy a dejar que ustedes se lleven a Benjamín pero papá es la única manera es la única manera que podamos llegar allá que podamos ir a conseguir más alimento y bueno Jacob se puso terco dijo no y comenzaron a comer el alimento que tenían pero el alimento se acababa y se acababa y se iba camando y como ellos eran buenos planificadores se dieron cuenta que ya les quedaba alimento solamente posiblemente para un mes y si se acababa eso la sequía acababa de ser peor iban a morir todos y se acerca Rubén a Jacob y le dice papá por favor te pido que nos dejes ir yo me hago cargo y Jacob no se ríe de Rubén pero dice ¿cómo te vas a hacer cargo yo no te puedo creer a vos Rubén que te acostaste con una de mis esposas se acuerdan que les había contado está en la Biblia eso Jacob no podía confiar en Rubén entonces allí aparece Judá y Judá se hace responsable y le dice lo siguiente a Jacob entonces Israel su padre dijo perdón no que le dijo a Jacob Judá no lo puse allí Judá le dice papá si tú no dejas que vayamos a buscar el alimento junto con Benjamín no solamente va a morir Simeón allá sino que vas a morir tú y va a morir Benjamín y vamos a morir todos así que no te queda otra que aceptar lo que está sucediendo y yo papá me voy a ser responsable de la vida de Benjamín y si yo no traigo Benjamín conmigo me lo vas voy a vivir o sea me vas a recriminar eso durante toda mi vida pero yo me voy a ser responsable de que Benjamín vuelva perdón entonces Israel su padre dijo ya que no hay más remedio hagan lo siguiente echen en sus costales los mejores productos de esta región y llévenselo de regalo a ese hombre un poco de bálsamo un poco de miel perfume mirra nueces y almendras lleven también el doble de dinero pues deben devolver el que estaba en sus bolsas ya que seguramente fue un error vayan con su hermano menor y preséntense ante ese hombre que el dios todopoderoso permita que ese hombre les tenga compasión y deje libre a su otro hermano y además vuelvan con benjamín en cuanto a mí si hay de perder a mis hijos que voy a hacer los perderé que estaba experimentando jacob estaba experimentando aceptación y la soberanía de dios y vuelvo a repetirte muchas veces dios te va a llevar por caminos que no entiendes no ganas absolutamente nada poniéndote terco si quieres realmente avanzar tienes que aceptar tienes que aceptar el paquete en como se te está enviando la vida saber que dios está contigo que él es soberano y aunque no entiendas lo que estás viviendo él lo va a transformar en una bendición los hermanos de jose llegan otra vez a egipto y ahí estaba jose atendiendo a todos nuevamente y de vuelta divisa a sus hermanos con gran ansiedad y nuevamente surgen todos los sentimientos imagínense cuánto tiempo habrá estado jose habrán pasado unos cuatro cinco meses seis meses quizás desde la última vez que los vio y jose no habrá podido dormir casi ninguna noche pensando en si sus hermanos regresaban o no pero estaba con Simeón por lo menos sabía que Simeón estaba allí Simeón era la garantía si volverían o no pero sabiendo quiénes eran sus hermanos sabía que quizás nunca más vinieran que quizás Simeón ni les interesaba pero sus hermanos volvieron y cuando estaba mirando allí tratando de divisar vio que una cara diferente una cara nueva una cara jovencita ¿quién era? Benjamín el corazón de José se salía no lo podía controlar y entonces cuando los ve desde lejos simplemente le dice al mayordomo atiéndelos tú llévalos a mi palacio y haz un banquete para ellos y entonces llegan los hermanos los atiende el mayordomo no los atiende José porque José estaba tratando de resolver en su mente qué iba a hacer y entonces el mayordomo les dice vengan al palacio del gobernador que tiene algo para decirles y cuando ellos escuchan eso ¿cómo se sienten? desvuelta la culpa todo es una maldición todo el mundo está sospechando de mí eso es lo que hace la culpa cuando tú tienes en tu vida cosas escondidas cuando tú no eres cristalino siempre tienes sospechas si te descubren tú no quieres que la gente te conozca como eres porque a ver si descubren aquello que hiciste tú vives autojustificando vives haciendo cosas buenas no por el placer de hacer cosas buenas sino para tapar el sentimiento de culpa que tienes no, no no puedes vivir así pero así vivían los hermanos de José y mientras lo llevaban hacia el palacio uno de los hermanos se acerca le dice al mayordomo mira yo quiero decirte ¿por qué nos están llevando? tranquilo le dice el mayordomo dice no, no, no pero quiero decirte sí, es verdad nosotros trajimos todo el dinero que encontramos en los costales que no sabemos cómo aparecieron allí pero nosotros no los robamos somos gente honrada Juan habían aprendido a decir que son honrados habían aprendido a entender que la honradez es un principio que realmente vale la pena un cambio estaba sucediendo en los hermanos de José y entonces fíjense cómo les contesta el mayordomo está bien le dijo no tengan miedo contestó aquel hombre el Dios de ustedes y de su padre habrá puesto ese tesoro en sus bolsas ¿el Dios de quién? ahora les hago una pregunta ¿quién era este? ¿un mayordomo cómo? egipcio ¿cómo sabía del Dios de sus padres? ¿de quién? de José porque José no era que daba estudios bíblicos porque venía la campaña y había que bautizar 30 personas para fin de año porque ese es el blanco que nos propusimos no, José vivía en misión y vivía para Dios él vivía en la presencia de Dios y todo el mundo se daba cuenta que estaba con Dios testificar no es un proyecto misionero testificar es un estilo de vida cuando vivo en la presencia de Dios vivo testificando quién es Dios para mí la gente no necesita incluso que yo le diga le dé argumentos que le diga que esté equivocada la gente ve algo diferente en cada uno de nosotros si es que estamos con Dios la gente nota la diferencia pero hemos hecho de la misión un proyecto proselitista para traer miembros a una iglesia no la misión no es llevar miembros a una iglesia es llevar el reino de Dios al mundo es cuando Dios está en nosotros y eso es poderoso cuando la gente ve a Dios en nosotros no cuando tenemos la boca llena de argumentos para demostrar que la gente está equivocada es mostrarle con nuestras acciones quién es Dios y me encanta lo que dice el Dios de ustedes y de su padre habrá puesto ese tesoro en las bolsas les hago una pregunta ¿quién puso el tesoro en las bolsas? el mayordomo pero el mayordomo estaba entendiendo que Dios no es un Dios mágico el Dios de José no era un Dios mágico como los dioses que ellos adoraban que hacían un ritual y recibían magia de los dioses sino que los milagros de Dios se hacen a través de sus siervos y el milagro de aparecer las bolsas de dinero dentro de sus bolsas de sus costales fue hecho a través del mayordomo por una orden de José dice a mí me consta que recibí el dinero de ustedes que ustedes pagaron quédense tranquilos que yo tengo acá el recibo que ustedes me pagaron pero eso Dios lo puso en la bolsa de ustedes el mayordomo llevó a Simeón y a todos los hizo pasar la casa de José y allí les dio agua para que se lavaran los pies y les dio de comer a sus asnos y ahora cuando los hermanos vieron a Simeón y pensaban que Simeón iba a venir arrastrado así con cadenas y vieron que Simeón venía gordito que venía bien y que Simeón le dice me trataron muy bien y ahora los hermanos están un poco más tranquilos no entendían nada y se ponen contentos al ver a Simeón se abrazan con Simeón y todo eso era algo que José estaba observando para ver si había confesión arrepentimiento y restitución ellos por su parte mientras llegaba José prepararon los regalos mientras esperaban que José llegara al mediodía pues habían oído que comerían allí cuando José entró a su casa y le entregaron los regalos que habían llevado y se postraron rostro en tierra ante él José les preguntó ¿cómo estaban? y añadió ¿cómo está su padre el anciano del cual me hablaron ¿vive todavía? ¿por qué estaba tan preocupado José por su padre? bueno lógico quería saber si vivía ahora yo les hago una pregunta ¿por qué José siendo siete años gobernador nunca se había dado una vueltita por Canaán? cuando él tenía todo el poder tenía todos los carruajes tenía toda posibilidad de ir y ver cómo estaba su padre por siete años no hizo absolutamente nada ¿por qué? ¿saben por qué? puede ser una especulación pero cuando un niño sufre duda de todo el mundo y él se preguntaba posiblemente cuando estaba en la cárcel 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 y nunca vino mi padre a buscarme ¿dónde está mi padre? ¿será que mi padre me odia como me ha dado mis hermanos? José no sabía cuál era la historia que le habían contado a su papá y saben que un niño malinterpreta muchas cosas y allí está Satanás para traer malos pensamientos y José debe haber pensado también que su padre lo había abandonado y tenía mucho miedo de enfrentar a su padre enfrentarse con su padre porque eso era abrir una herida muy grande de dolor muy grande por sentirse abandonado por su padre no hay nada peor para un niño que sentirse abandonado por sus padres pero José sabía que amaba a su padre tenía recuerdos de su padre que sentía el amor de su padre también pero también el hecho de estar lejos de su familia le había tomado le había ayudado a tomar perspectiva para darse cuenta de los problemas que había en esa familia que la misma familia viviendo todos juntos no se daban cuenta y por eso muchas veces Dios nos tiene que separar nos tiene que llevar a un lugar lejos para que tomamos perspectiva de nuestro pasado para empezar a darnos cuenta realmente cuáles son los procesos tóxicos que hemos vivido para poder enfrentarlos y poder traer sanidad y restitución ¿cómo está su padre el anciano del cual me hablaron ¿vive todavía? le responde nuestro padre su siervo se encuentra bien todavía vive respondieron ellos enseguida se arrodillaron y se postraron ante él para honrarlo fíjense todas las veces que Dios le confirma el sueño a José para decirle a José perdón José tranquilo estoy en el control estoy cumpliendo mi propósito versículo 29 dice José miró a su alrededor y al ver a Benjamín su hermano de padre y madre preguntó ¿es este su hermano menor del cual me habían hablado? que Dios te bendiga que Dios te bendiga hijo conmovido por la presencia de su hermano y no pudiendo contener el llanto José salió de prisa entró en su aboteación y allí se echó a llorar tenía todo revuelto adentro José y quiero decirte algo a veces llorar es algo muy bueno es un mecanismo que Dios ha puesto para que nosotros descarguemos nuestras angustias y allí José estaba llorando porque estaba sintiendo volviendo a sentir toda esa confusión que había sentido el día cuando se sentía amado por su padre cuando sus hermanos lo criticaban cuando había tenido los sueños cuando sus hermanos lo vendieron era enojo alegría confusión sentimientos de amor sentimientos de rechazo un montón de confusión que no sabía cómo manejarlas pero allí estaba Dios trabajando con él para poder lograr restitución y poder lograr sanidad llega llega al banquete y es interesante porque dice muy bien estaba una mesa servida ellos nunca habían estado en un hotel cinco estrellas y ahora estaban en el palacio ojo era como entrar a la Casa Blanca a comer o sea era el imperio de la época era el lugar más rico del mundo y ahora entran y entonces hay toda una mesa yo me la imagino así no sé no sé cómo era la mesa pero hay toda una mesa y resulta que dice Rubén te sientas acá y José comienza uno por uno y les va dando los va poniendo en el orden de edades y último ¿quién queda? no entendían ellos se miraban la Biblia dice que se sorprendían porque estaban todos en la misma edad y no sé si lo puse después describí no todavía no esperen entonces pasa todo eso y entonces dice bueno y ellos estaban con poco de hambre habían estado viajando Simeón era el único que estaba gordito que estaba bien alimentado después ellos venían con el viaje les habrá llevado unas tres semanas o un mes más o menos así que venían con mucho hambre había sequía y ellos tenían que o sea tenían que llevar poco de comida porque tenían que dejar la mayor cantidad de la comida en Canaán donde se quedaban la familia con los hijos y Jacob entonces ellos vinieron comiendo poco tenían un hambre que no hagan más entonces José come en una mesa aparte con los egipcios porque los egipcios no se les permitía comer con los hebreos eran discriminadores los egipcios de paso y entonces ellos comían aparte porque era una ofensa comer con estos pastores de ovejas entonces resulta que viene el mayordomo y le sirve un plato y ahí está observando José le sirve un plato a Rubén a Simeón a Leví y así va su y cuando le toca el turno a Benjamín viene con cinco platos no con con cinco y los hermanos se miran lo miran a Benjamín le estás contento Benjamín José observando resulta que viene la ensalada le sirve a todos la ensalada y resulta que vienen con cinco ensaladas para Benjamín y viene el postre que eran los manjares de los dátiles de Egipto que eran los más famosos digo yo no sé eso se me ocurre eran los más famosos y resulta que vienen con potes de dátiles y a Benjamín le ponen cinco y los hermanos de Benjamín aplaudiendo que a Benjamín le ponen cinco quiero decirte algo el que realmente está con Dios se alegra cuando ve el cambio en el ofensor es más el que está con Dios espera que el ofensor cambie espera el arrepentimiento pero si te olas una persona que se eligió de Dios por el resentimiento por el odio porque no te gustas no quieres aceptar lo que te sucedió en la vida lo más probable que lo único que quieras con el ofensor es venganza y si tú quieres la venganza de tu ofensor eres esclavo de aquel que te ofendió hay una frase que dice no me acuerdo cómo empieza la tendría que haber puesto pero dice que yo pensaba que al perdonar iba a dejar libre a un oprimido y cuando perdoné me di cuenta que el oprimido era yo y yo estoy seguro que aquí hay muchas personas como yo puedo ser uno que les falta dar el paso del perdón porque no han aceptado la soberanía de Dios en su vida quizás porque no se entregaron nunca a Dios están llenos de resentimiento victimizándose generalizando y hoy Dios te trajo aquí de la misma manera que trajo a los hermanos de José porque quiere que seas liberado Dios quiere ser el soberano y quiere tomar esas cosas que pasaron en tu vida incluso aquello que tú hiciste malo en cosas buenas los hermanos terminan el banquete y José dice váyanse tranquilos y vuelven felices sin creerlo y ahora se vuelven con los costales llenos de comida o sea con Benjamín con Simeón habiendo comido vuelvan rápido porque ahora tenían que llevar la comida a su familia y tenían una historia hermosa para contar a su papá pero ¿qué es lo que pasa? que los hermanos de Jacob vuelven sin saber lo que José había hecho ¿y qué había hecho José? había mandado a poner la copa de la adivinación que tenían los egipcios en el costal de Benjamín eso muestra que a José le interesaba muy poco la copa pero tampoco no hacían un escándalo con ella porque alguien dice una copa de adivinación ahí hay un poder que viene a través de la copa ¡saquen eso de ahí! no, si tú no crees en eso no hay ningún poder ahí porque tú estás con Dios no hay nada que te pueda afectar no hay ningún objeto que te pueda afectar ahora veía gente que criticaba lo que había pasado en el Camporí de Pathfinder porque había un símbolo de un Dios egipcio en el escenario y decían ¡ah! Babilonia y un montón de cosas ¿vieron esos escándalos que hacen por internet? o sea como si eso tuviera poder vivimos en esas chiquiteces los cristianos lastimosamente todos viviendo atrapados en un miedo y tratando de acusarnos y eso porque todavía no hemos tenido la presencia de Dios en nuestra vida cuando Dios está en nuestra vida no hay nada que el diablo pueda hacerte si no sea por el permiso de Dios y no hay ningún objeto que tenga poder en sí mismo si tú estás con Cristo ahora alguien puede decir bueno yo voy a poner de adorno en mi casa una copa de adivinación la copa no tiene es tu actitud lo que demuestra si estás con Dios o no y si tú quieres tener una copa de adivinación que se usa con los poderes de Satanás de adorno en tu casa evidentemente le estás dando permiso a alguien pero no es la copa que tiene poder es tu actitud que permite que Dios esté en tu vida o Satanás ¿se entiende? no son símbolos no hay poder en las cosas hay poder en quien con quien yo estoy no es porque tenga la Biblia abierta en el Salmo 91 que tu casa va a estar protegida la Biblia no te protege el que te protege es Cristo es el Espíritu Santo tenemos que tener una religión más inteligente no una religión mágica no una religión pagana sino una religión del Dios que está en todos lados un Dios que no se manifiesta en estatuas un Dios que no se manifiesta en templos sino un Dios que se manifiesta en nuestra vida porque somos templo de su Santo Espíritu ese es el poder de Dios en su iglesia bueno volviendo los hermanos vuelven felices y cuando vuelven felices ahí viene el mayordomo después de un ratito que habían salido le dice ¿qué es lo que han hecho? a ver si lo puse no me acuerdo si lo puse o no no lo puse se los voy a contar entonces dice ¿qué es lo que han hecho? están pagando mal por bien entonces dice ¿pero por qué? y ahora los hermanos también era una montaña rusa esto de venir a Egipto era todo el tiempo me pongo contento me pongo triste me pongo contento me pongo triste o sea me voy feliz me asusto me voy feliz y la Biblia dice se horrorizaban de estas cosas que hacía José parecía un tren fantasma esto entonces dice ¿pero cómo? ¿de qué nos estás acusando? sí le están pagando mal por bien a vuestro amo que ha sido tan bueno con ustedes y le dicen ¿pero qué pasó? le han robado la copa ¿con qué la adivina? pero entonces los hermanos dicen no somos gente honrada habían tenido que aprender a decir somos gente honrada somos gente honrada y estaban tan seguros de que eran honrados habían cambiado eran tan seguros que estaban que dijeron revisa todos los costales y si encuentras en alguien la copa de tu amo entonces esa persona va a ser esclava de ti para siempre y lo dijeron y ahora dijeron con seguridad al fin podemos decir con seguridad algo que es verdad sí habían cambiado y habían crecido se habían dado cuenta que fuera del plan de Dios no hay vida que valga lo único que nos lleva a la vida fuera de Dios es a tener que vivir una vida de mentiras de escondidas donde tratamos de auto justificarnos donde tratamos siempre de acusar a otro para nosotros no quedar tan malos y entonces comienzan a revisar y ellos con toda seguridad como diciendo ¿ves? 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 ¡ja! el último Benjamín y si hay alguien me imagino que si hay alguien que no tiene la copa porque puedo pensar que Simeón se la rebó o Dan quizá le habrán dicho Dan ¿te la robaste o no te la robaste? pero Benjamín y abren el costal de Benjamín y allí estaba la copa se quería morir se quería morir va a llegar un momento en tu vida que posiblemente sea el momento más difícil pero lo vas a tener que enfrentar vas a tener que confesar tus sombras del pasado no se puede crecer sin asumir responsabilidad sigue diciendo todavía estaba José en su casa cuando llegaron Judá y sus hermanos entonces se postraron rostro en tierra otra vez y José dijo ¿qué manera de portarse es esta? ¿acaso no saben que un hombre como yo puede interpretar señales? no sabemos qué decirle mi señor contestó Judá no hay excusa que valga ¿cómo podemos demostrar nuestra inocencia? en otras versiones dice ¿cómo podemos ser justificados? Dios ha puesto al descubierto la maldad de sus siervos aquí nos tiene usted somos sus esclavos nosotros y el que tenía la copa Judá dice basta ya no quiero vivir más una vida de mentiras ya no quiero vivir más ocultando nada soy culpable y aquí estoy y me lo merezco por lo tanto toma no tome solamente a él sino que todos seremos esclavos tuyos se acabó no quiero mentir más nos hemos equivocado hemos tratado mal a Dios hemos tratado mal a la gente José no sabía ellos no sabían que José era el que estaba escuchando y por eso estaban haciendo una confesión sincera y ya basta no queremos más vivir la vida no vale la pena vivir la vida escondiendo cosas la vida se la vive con transparencia o no se la vive pero cada cosa que escondo me lleva a un problema mayor mayor y mayor y no pasa por los problemas porque puedo solucionar las circunstancias de manera externa pero adentro siempre va a haber una gotera que está allí prendida que me lleva a sentirme culpable y a desconfiar de todo es necesario que de una vez tú y yo nos entreguemos a Cristo es necesario que una vez entendamos que él nos acepta así como somos pero quiere que asumamos responsabilidad cuando Judá le dice sean todos vamos a ser todos esclavos José le responde jamás podría yo actuar de ese modo respondió José solo será mi esclavo el que tenía la copa en su poder en cuanto ustedes regresen tranquilos a la casa de su padre y José ahí estaba luchando con sus sentimientos solamente me voy a quedar con mi hermano solamente me voy a quedar con aquel que no me rechazó solamente me voy a quedar aquel que no me hizo daño en toda la vida porque ustedes me hicieron daño por adentro ahora he pensado y hasta siento que mi papá también me hizo daño pero yo quiero salvar a mi papá también porque he conocido un Dios de amor y por lo tanto váyanse ustedes con el padre pero déjenme a mí a Benjamín José también le costaba entregar no porque estaba con Dios le era fácil esta prueba entonces Judá se acercó a José para decirle y acá hay uno de los discursos más hermosos que tiene la Biblia que dice así mi señor no se enoje usted conmigo pero le ruego que me permita hablarle en privado usted es tan importante como el faraón cuando mi señor nos preguntó si todavía teníamos un padre o algún otro hermano nosotros contestamos que teníamos un padre anciano y un hermano que le nació a nuestro padre en su vejez nuestro padre quiere muchísimo este último porque es el único que le queda de la misma madre ya que el otro murió entonces usted nos obligó a traer a este hermano menor para conocerlo nosotros le dijimos que el joven no podía dejar a su padre porque si lo hacía seguramente su padre moriría pero usted insistió y nos advirtió que si no traíamos a nuestro hermano menor nunca más seríamos recibidos en su presencia entonces regresamos a donde vive mi padre su siervo y le informamos de todo lo que usted nos había dicho tiempo después nuestro padre nos dijo vuelvan otra vez a comprar un poco de alimento nosotros contestamos no podemos ir si nuestro hermano menor no va con nosotros no podremos presentarnos ante hombre tan importante a menos que nuestro hermano menor nos acompañe mi padre su siervo respondió ustedes saben que mi esposa me dio dos hijos uno desapareció de mi lado y no lo vuelto a ver con toda seguridad fue despedazado por las fieras por primera vez escucha a José la versión que su padre tenía de su muerte no era que su padre lo había abandonado no era que su padre no le había interesado era que su padre había creído una mentira si también sigue diciendo Juzá si también se llevan a este y le pasa alguna desgracia harán descender mis canas con tristeza a la sepultura dijo Jacob así que si yo regreso mi padre y su siervo y el joven cuya vida está tan unida a la de mi padre no regresa con nosotros seguramente mi padre morirá al no verlo y nosotros seremos los culpables de que las canas de nuestro padre desciendan con tristeza a la sepultura este siervo este siervo suyo quedó ante mi padre como responsable del joven le dije si no te lo devuelvo padre mío seré culpable ante ti toda mi vida por eso permita usted que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor y que él regrese con sus hermanos como podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo no soy capaz de ver la desgracia que lo sobrevendrá a mi padre Judá el que había dado la orden o la idea de vender a José dice no yo me quedo como esclavo pero que él vaya porque ya no pienso más en mí estoy cansado de esta vida de mentiras estoy cansado de esta vida de egoísmo yo solamente ahora lo único que me interesa es ser alguien cristalino es hacer el bien a mi padre que le causé tanto daño yo quiero ser esclavo José ya no pudo controlarse delante de sus servidores así que ordenó que salgan todos de mi presencia y ninguno de ellos quedó con él cuando se dio a conocer a sus hermanos comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón yo soy José declaró sus hermanos vive todavía mi padre pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle de vuelta otra montaña rusa no puede ser no obstante José insistió acérquense cuando se acercaron él añadió yo soy José el hermano de ustedes a quienes vendieron Egipto pero ahora por favor no se african más ni se reprochen el haberme vendido pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas no se reprochen lo que me hicieron al final entiendo que Dios es soberano y como sé que Dios es soberano yo puedo perdonar porque sé que todo lo que Dios hace en mi vida es para bien y justamente he conocido un Dios que no solamente me quiere salvar a mí sino quiere salvar a los que me ofendieron acérquense que quiero abrazarlos versículo 6 desde hace dos años la región está sufriendo de hambre continúa diciendo José y todavía faltan cinco años más en que no habrá siembra ni cosechas por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra yo te hago una pregunta ¿será que Dios permitió la traición la traición de esa persona que te traicionó en tu vida para que tú seas el intermuento para salvar a esa persona? esto es evangelio Dios utiliza la maldad de los hermanos de José para salvar a los hermanos de José a veces hablamos de los hermanos de José como que cambiaron ahora yo te hago una pregunta ¿estás dispuesto o dispuesta a aceptar la soberanía de Dios en tu vida para que puedas perdonar a aquel que te hizo daño? para dejar de una vez por todas el resentimiento atrás no te estoy llamando a que te reconcilies José lo tenía muy claro para reconciliarse tenía que estar seguro de que la gente había cambiado reconciliación es condicional el perdón se da siempre siempre es necesario que tú te liberes de ti misma de ti mismo fue Dios dice José quien me envió aquí no ustedes él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto vamos apúrense vuelvan a la casa de mi padre y díganle así dice tu hijo José Dios me ha hecho administrador de todo Egipto ven a verme no te demores vivirás en la región de Gosén cerca de mí con tus hijos tus nietos tus ovejas tus vacas y todas tus posesiones yo les proveeré alimento allí porque aún quedan cinco años más de hambre de lo contrario tú y tu familia y todo lo que pertenece caerán en la miseria además ustedes y mi hermano Benjamín son testigos de que yo mismo lo he dicho cuéntenle a mi padre del prestigio que tengo en Egipto y de todo lo que han visto pero apúrense y tráiganlo ya y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar Benjamín a su vez también lloró abrazado de su hermano José luego José bañado en lágrimas besó a todos sus hermanos solo entonces se animaron ellos a hablarle ¿te has equivocado? ¿has traicionado? hoy Dios quiere abrazarte porque Dios es perdonador Él quiere restituirte pero tienes que estar dispuesto a asumir responsabilidad volver a Canaán no era fácil volvían contentos pero al encontrarse con Jacob y decirle todo esto ¿qué le tenían que decir también? tenían que contarle la verdad basta de vivir en sombras basta de mentiras y llegaron allí y ahora sus hermanos confiando en Dios le contaron a Jacob y los hermanos habrán dicho ¿qué va a hacer nuestro padre con nosotros? 20 años le causamos por una mentira le causamos dolor y allí Jacob habrá mirado para abajo los habrá mirado a los ojos a los hijos y le habrá dicho hijos ahora les voy a contar una historia yo no me llamaba Israel me llamaba suplantador engañador y posiblemente allí por primera vez les contó todos los engaños que él había cometido todas las equivocaciones y ahí todos se dieron cuenta de que no hay nadie perfecto ahí todos se dieron cuenta que hay un Dios que toma una familia totalmente destruida por los pecados por los errores una familia tóxica una familia totalmente disfuncional y Dios con esa familia trabaja para transformarla y restaurarla en una familia que teme a Dios y que puede decir somos honrados eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo eso es lo que Dios quiere hacer con tu familia y la mía si es que estamos dispuestos a vivir en verdad a sacar nuestras sombras a asumir nuestra responsabilidad y a vivir de aquí en adelante para Cristo termino diciendo el Salmo 23 dice Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a hogas de reposo me pastoreará confortará mi alma guiaráme por sendas de justicia por amor a su nombre aunque ande en valles de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento escucha aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores hay una promesa Dios te va a poner te va a servir la mesa en presencia de aquellos que te traicionaron Dios te va a servir la mesa en presencia de aquellos que hicieron injusticias contigo Dios te va a servir la mesa en aquellos que aseguraban tu fracaso pero quiero decirte algo Dios no te va a servir la mesa delante de ellos hasta que tú no estés dispuesto a invitarlos a la mesa contigo ese es el evangelio un evangelio reconciliador un evangelio sanador un evangelio que restaura y un evangelio que perdona que fue mostrado en la cruz de Cristo cuando el dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen allí estamos incluidos tú y yo que Dios te bendiga aplausos